Sabemos que nos gusta tener ropa para cada ocasión. Si llueve, si hace calor, si hace mucho frío o si vamos a la playa. Las próximas vacaciones en Puerta son las de Semana Santa. Y si tienes planeado salir, aquí te voy a decir qué vamos a hacer con la ropa de playa dentro de tu closet. Y no te espantes, no vamos a tirar nada. Solo seamos prácticos y ordenados. Una de las alternativas que yo recomiendo son las cajas de plástico con tapa para guardar. Estas van dentro del closet en un lugar donde no estorben, pero al mismo tiempo estén a la mano. Cuando tú pones cajas, lo más importante es tener las cajas iguales. Esto nos va a dar mucha armonía a nuestro closet. Estas cajas pueden ir hasta arriba del closet o hasta abajo. No solamente podemos meter ropa de playa, podemos meter ropa de invierno, ropa de embarazo, si es que no estás embarazada. Aquí en esta caja yo tengo puro shorts. Les voy a enseñar cómo podemos doblar un short. Lo único que tenemos que hacer es doblarlo a la mitad, el tiro que se le sale, esconderlo y doblar a la mitad. De esta manera tenemos el short todos parejitos. Y los ponemos también en vertical para que los podamos ver todos siempre que los necesitemos. Lo más importante es tener rotuladas siempre las cajas. Si no, no vamos a saber qué hay adentro y nunca lo vamos a usar. Puede ser que usemos estampas, viniles, etiquetas, lo que sea, para saber qué hay adentro de la caja. Yo aquí tengo un vinil para ponérselo a la caja. Es muy, muy fácil. Solamente tenemos que ponerlo. Y listo. Soy Saldi. Gracias por acompañarme. Síganme en mis redes sociales donde les voy a dar más tips. Y recuerden, sean prácticos y no se compliquen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!